Un informativo, un informativo diferente, un informativo que da su opinión, que no solamente da la noticia sino también la comenta, la habla, desde mi punto de vista. Recuerden que hoy estuvimos con entrevistas en la mañana y además tuvimos también una conversación con Pedro Solínez en la tarde, mañana entrevistas en la mañana, 8 en la mañana, 8 y media, y luego Mauro Andino en la noche. Así que estamos nosotros, actividad no falta. Vea, ¿se acuerdan ustedes de las declaraciones del señor Novoa en torno al gremio de los médicos? Bueno, esas declaraciones, a muchas otras declaraciones desubicadas del señor Novoa, han hecho que estén muy preocupados, pero muy preocupados precisamente por la bajada o la caída en las encuestas que se manejan. Novoa sigue arriba, vamos a decirlo, pero que sistemáticamente ha bajado, ha bajado, ha bajado, ha bajado. Alguien me decía, Nelson, ya deja de decir que Novoa está arriba, pero es que yo tengo que decirlo porque es lo que se muestra ahora. Es cierto, no puedo dar la veracidad absoluta. Esto se definirá el día domingo 15 de octubre, cuando sabremos los resultados, y se acabó, y con eso desearlo mejor. Pero tanto llegó, tanto caló el tema de los médicos que tuvo que salir su mamá, mire, me olvidé de hacer ese comentario, porque Novoa salió diciendo que los médicos son una mafia, y se olvidó que su mamá es médico, claro, es una persona que ejerce la medicina desde la parte privada, desde la fundación que manejan, desde los trabajos sociales, que no lo desmerezco, que siempre he apoyado, que me parece muy bien que es correcto, pero que lo trabaja desde el punto de vista privado. No es que la señora Anabela Sin trabaje en el ministerio, imagínate la esposa de Alvarito trabajando en el Ministerio de Salud Pública ganando 2.000 dólares. ¿Qué haces, Anabela? Por favor, por favor, Alvarito, estoy trabajando. Pero por Dios, por los tornados que yo salgo y me enfrento a Anabela. Anabela, ¿qué haces aquí trabajando? ¿2.000 dólares, Anabela? Por favor, Alvarito, déjame tranquila, déjame trabajar. Pero Anabela, eso lo generamos nosotros en la empresa literalmente cada minuto. Es más, mira, ya pasó, ya tengo aquí como 4.000 dólares generados. ¿Qué te pasa, Anabela? Por favor, Alvarito, estoy haciendo contacto social. Es por el bebé. El bebé quiere ser presidente. El bebé quiere ser presidente, Alvarito, y no le puedes quitar su sueño. Porque el hecho de que tú hayas perdido, ¿ok? Que hayas perdido, y eso que yo te apoyé, Alvarito, yo te apoyé siempre. Ahí dando la cara cada vez que tú salías con alguna barrabasada. O ya te olvidaste del eructo del volcán. Anabela, ya no me das acuerdo de eso, ya es pasado. Recuerda que si no me acuerdo, no pasó. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. La burla nacional, porque saliste diciendo, miren, dice, cómo eructa el volcán. Por favor, Álvaro, por favor, deja en paz al bebé. Deja en paz, déjame a mí. Tengo que hablar con la federación, tengo que hablar con los médicos, porque el bebé se le salió. Le salió ese lado, ese lado alvarito, que yo trato de ocultar. Pero, ¿por qué me hablas así, Anabela? Si yo te quiero, yo por ti hago lo que sea, bailo, derroto truenos, relámpagos, me lanzo al mar, puedo cazar hasta tiburones por ti, Anabela. Déjame tranquilo, Álvaro, por favor, déjame tranquilo. Voy a hablar y voy a ayudar a nuestro hijo, porque él va a ser presidente, él tiene derecho a cumplir su sueño, y lo vamos a hacer por el bebé, Álvaro, por el bebé. Pero si yo lo hago por el bebé, por el chiquito. Ya empezaste, Álvaro. Adelante, Anabela, adelante. Ahí nomás te dejo, me voy con Dios, porque se va a armar el despelote. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Oiga, ¡ay Dios santo! Anabela, lo cierto es que Anabela sí está tratando de arreglar un poco esa metida de pata de Novoa. Está hablando con los médicos, porque precisamente no puede Anabela dejar la cosa así. La noche del 25 de septiembre, Anabela tuvo una reunión con representantes de la Federación Médica y profesionales de la salud. Además, miembros del colegio de médicos, enfermeras y otros asistieron. Para de una u otra manera calmar un poco los ánimos, aunque me parece bastante triste que Novoa no lo haya hecho personalmente, porque Novoa es el que comete el error. Novoa se equivoca. Creo que Novoa tenía que haber estado. Novoa parece que mandó un videíto. Me parece también otra falta de respeto. Pero en todo caso, su mamá se abanderó, se reunió y trató de disculpar de alguna manera, bajar las aguas, porque trascendió muchísimo. Es que fue una situación muy, muy fea. Usando un mandil blanco, la doctora Asin dijo que su hijo sabe perfectamente que los médicos representan al país. Él es hijo de una médica que ha trabajado por más de 25 años, dando salud a los sectores más pobres y alejados del país. Saludos para Omar Novoa. Agregó que Novoa lo hace todo el año, no solo en campaña. Y a continuación les dio una explicación. Muchas veces en las campañas políticas sacan de contexto a los candidatos en los videos y ponen palabras que dijo después. Mi hijo es un defensor. No, no, no. Ahí no hemos sacado contexto por si acaso. Señora Anabelica, Anabela, uy Anabela como la película. Nosotros no hemos sacado de contexto absolutamente nada. Eso fue una cosa que el señor dijo muy clarito. Nadie le dijo al señorito Novoa, nadie le dijo hable usted. Lo que pasa es que sí está teniendo serios problemas Novoa al momento de poder defender tesis ante un público. Ya lejos de un guión, lejos de un asunto muy enmarcado y de pocos minutos, viendo ya a este Novoa que tiene que hablar más, pues la gente se empieza a decepcionar y se empieza uno a dar cuenta de muchas cosas. Entonces no es que se saque de contexto. Y lo digo con claridad, que los médicos son una mafia y que por ellos no les dan cupos y turnos a los pacientes. Obviamente es conociendo que no se funciona así. Yo voy a coincidir en que hay médicos turros. Yo voy a coincidir para que no se diga que aquí se va a irse en contra de todo lo que diga el señor Novoa solo por irse en contra. No, es más, tiene que haber, tiene que haber mucho médico mala gente. Mucho médico que ni siquiera toca al paciente, que llega y lo maltrata. Sí, 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 yo no voy a apartarme de aquello, pero no se puede generalizar. No se puede decir que todos los médicos, y hablar de un sindicato de médicos, que ni siquiera existe. Ahí preocupan los conceptos. Una persona que esté preparada para administrar un país no puede equivocarse en conceptos. Lo decía un invitado que Daniel Novoa tenía en su plan de trabajo, hablando de la salud pública, decía clínicas. El Ecuador tiene clínicas y no son clínicas, son hospitales públicos. Yo sé que puede ser una trivialidad, pero no. Es como lo que dijo de los sindicatos. No, no son sindicatos, son federaciones. Insisto, alguien puede decir, pero Nelson, son trivialidades. No, porque eso es falta de conocimiento. Me puedo equivocar yo en una exposición, pero no un presidente que si no tiene los conceptos claros, va a tomar decisiones erróneas. Yo entiendo, yo comprendo que la señora Anabella como mamita salga a defender a su hijo. No lo voy a criticar, no voy a criticar eso. Tiene toda la potestad, pero le recuerdo, señora Anabella, que la presidencia de un país no es un juego. Y no es para que venga papá y mamá a tener que limpiar las travesuras, errores o CAC que haga el señorito Daniel Novoa. No se maneja así, no son sus empresas. Esto es un país y nosotros necesitamos un presidente comprometido y valiente para que asuma sus errores y saque adelante este cuadro. He dicho, más claro. Free drinks in the house.